Españeros, ¿recordáis un vídeo que subí recientemente donde me robaban esta furgoneta, que antes era de color verde? Un destornillador, una cerradura... Ya está. Ese es el sistema de seguridad que tienen muchas de nuestras furgonetas. Si os fijáis aquí al lado, tenemos... No le voy a joder la cerradura a Mario, que es el electricista de la empresa. Tenemos su Dacia Docker, que también le han robado todas las herramientas, se ha quedado sin nada, nadie le ha pagado nada, porque no tenía esto. Vamos a hablar hoy de dos sistemas de seguridad. En concreto, la bola esta que él lleva, que como veis, cuando abrimos se queda en el vehículo. Y vamos a conocer también otro sistema que puse yo. Ahí está. Vale, aún así también es conveniente cerrar esta otra. Ahí está. Y el otro sistema, que es el que puse yo, yo no soy transportista y no pensé, como bien me ha dicho Mario, dice, Ángeles, que la tuya terminarás perdiendo la bola. Evidentemente, esta es mucho más dura. Esto pesa bastante y es... Meroni pone aquí el fabricante. En su momento entiendo que yo investigaría un poco y cogería la mejor. Fijaos, esta es la única solución a vuestros problemas del transporte. Todos los transportistas estáis teniendo estos problemas, lleva ya mucho tiempo, esto no es algo que vaya yo a contar aquí como novedad, pero el vídeo se hizo viral, donde me robaban, en directo lo tenéis en TikTok, tardaban lo mismo que he tardado yo en reventar la cerradura. Pero yo os voy a dar un truquillo más y un pequeño consejo. Si tenéis una viper o una fornetilla de estas tipo partner o lo que sea, y venís a la parte de dentro, esta como es la mía, la voy a desmontar así de cualquier manera. El resto de grapa ya las he quitado para poder hacer este vídeo. Y si os fijáis aquí en la cerradura, tenemos este cable. Si yo este cable lo saco, simplemente sacarlo de esta guía, ahí está. Solo eso, yo vuelvo a dejar esto así. Y ahora vamos a ver si son capaces los malos de abrir. Pues no. Y tú dirás, Ángel, pero tú tampoco. Tengo una puerta lateral y desde dentro hay un gatillo. Así que cada uno que haga lo que quiera, si no tenéis dinero, o no podéis permitiros ahora esto, o desde que habéis visto el vídeo hasta que os llegue, podéis hacer esa otra tontería y evitáis que os roben de una manera tan sencilla. Y feliz fin de semana.